Ya sé por qué mi corazón está alegre, ya sé por qué hay en mí una nueva vida Ya sé por qué mi corazón está alegre, ya sé por qué hay en mí una nueva vida Es que tú me encadenaste con tu sonrisa de aurora primaveral y con la ingenua belleza de tu rostro angelical Es que tú me encadenaste con tu sonrisa de aurora primaveral y con la ingenua belleza de tu rostro angelical Ya sé por qué mi corazón canta y canta, dulce María y tú debes de saberlo Ya sé por qué mi corazón canta y canta, dulce María y tú debes de saberlo Es que tú tienes la gracia, dulce María de las palmas en el llano cuando se mecen airosas en las tardes de verano Ya sé por qué mi corazón está triste Ya sé por qué llevo ahora una pesadumbre Ya sé por qué mi corazón está triste Ya sé por qué llevo ahora una pesadumbre Es que tengo que marcharme lejos, muy lejos de la mujer que me ama Y a quien amo con locura, pues por ella loco estoy Es que tengo que marcharme lejos, muy lejos de la mujer que me ama Y a quien amo con locura, pues por ella loco estoy